Oh víctima ignorada, por nuestra redención, de cuyas andas brotan las aguas del perdón, con mis frecuentes culpas, mil veces te ofendí, perdona mis pecados, y ten piedad de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, y con tu espíritu. Celebramos esta Santa Misa, especialmente pidiendo por todos los enfermos del coronavirus, y de un modo muy especial por todos los parroquianos de San Bernardo, pidiendo por vuestras necesidades materiales y espirituales. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos, y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa, y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo, y Dios le dijo, Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua a toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho. Sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. El Señor es tirpe de Jacob, su predilector. Escuchen, el Señor es nuestro Dios. Y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus preceptos. Ni aunque transcurran mil generaciones. Se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham. Del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron. Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron. No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham. Les respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice Jesús en el Evangelio, Yo os aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá jamás. Y los judíos, además de no entender sus palabras, lo que entienden es totalmente al revés de lo que dice Jesús. Jesús, la reacción de los judíos es la reacción de los hombres mundanos. Jesús les está hablando de vida eterna y ellos entienden vida temporal. Jesús habla de morir a nosotros mismos y ellos entienden la separación, la superación del yo, la confianza en uno mismo. Jesús habla de la cruz y el sufrimiento y ellos entienden el gozo y placer de esta vida. Jesús habla de castidad y los mundanos entienden privación de sexo. Jesús habla de obediencia y ellos entienden esclavitud. Ese es el espíritu mundano. San Juan de la cruz, un gran santo de la iglesia, un místico poeta, nos enseña que el amor es lo que nos iguala y nos une con el amado. Cuando uno ama a alguien, uno se une a esa persona amada y se hace igual. Si nosotros queremos vivir eternamente, solo vamos a alcanzarlo si amamos a Dios. Si queremos gozar de la vida eterna, si queremos gozar de todo lo que beneficios de Dios, es decir, su gracia, el poseerlo a él mismo, debemos amarlo. No hay otro modo. Si no amamos a Dios, no nos vamos a unir a él. No nos haremos semejantes a él. Y entonces, ¿cómo lo podemos amar a Dios en esta cuarentena para unirnos a él si no podemos ir a la iglesia? ¿Nos podemos unir rezando el rosario con la familia en frente de una imagen de la Virgen? ¿Nos podemos unir contándole alguna historia de la Biblia a los niños, a sus hijos? Nos podemos unir ayudando, ¿sí? Cada hijo ayudando a su padre y a su madre en las cosas que hay para hacer de la casa, en el orden, la limpieza. Obedeciendo, el que obedece no se equivoca. Obedeciendo, ofreciendo alguna penitencia, también nos unimos a Jesús. Puede ser una penitencia en el comer, no solamente comer menos, sino el comer algo que no me gusta, que no acostumbro a comer porque no me gusta. Rezando las estaciones de la cruz, el vía crucis. También nos podemos unir haciendo comuniones espirituales, pidiéndole a Jesús que a pesar de que no podemos recibirlo, la hostia, pedirle que venga espiritualmente nuestra alma. De ese modo amamos a Dios y nos podemos unir a él en esta cuarentena. Por más que no puedan ir a la misa, que no puedan recibir la comunión. Entonces le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, a ella que es la Madre del Amor Hermoso. Que nos ayude a amar más a Jesús, para unirnos para toda la eternidad en el cielo junto a él. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Nuestra oración será como el incienso, que la Madre del Cielo, que no está y no es la Madre del Cielo. Y es la Madre del Cielo, que no es la Madre del Cielo, que no es la Madre del Cielo. Humilde pan y vino es de tu pueblo, te ofrece hoy sobre tu altar de paz. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Por tu bondad glorificado serás al recibir la ofrenda que es tu don. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Amén. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. sanan las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchas para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte Señor, y proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Edward, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos Dios, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy una que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy una que entres en mi casa, pero la paz de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, yo no soy una de las razones. Señor, yo no soy una de las razones de la una tierra. Gracias. 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 La Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, simplemente desearles que tengan un muy buen día y a no desanimarse en estos momentos de dificultad por el hecho de no poder participar de la Santa Misa, como lo hacían normalmente, dificultad por el hecho de permanecer en la casa por varios días. No desanimarse. Jesús prometió estar hasta el final de los tiempos con nosotros, así que tenemos suficientes motivos para estar alegres. Así que a seguir adelante, buscando siempre la santidad, buscando siempre unirnos a Dios. Le doy la bendición. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Humilde Nazarena, oh María, blancura de Azucena, oh María, salve Madre Virgina, salve Reina Celestial, salve, salve, salve María. Salve María. Salve María. Gracias.